Este arroyo no vuelve, no vuelve. Este arroyo no vuelve, no vuelve, no se detiene nunca, nunca. Sigue lentamente a volar, este arroyo no vuelve, no vuelve. Este arroyo no vuelve, no vuelve, no se detiene nunca, nunca. Sigue lentamente a volar. Descubre peces, descubre peces rojos. Improvisa riberas, imagina sauces, las calandrias inventas. Este arroyo no vuelve, no vuelve. Y si no vuelve, es porque sueña, nace a donde va. A meterse en un río y con él en el mar. A meterse en un río y con él en el mar. En un río y con él en el mar.